Hola, hola. Después de hacer sus unidos y ver la reunión, pueden ver este video. Para empezar vamos a cantar Ensalada Fresca. Les voy a enseñar mi pantalla para que podamos leer juntos el poema. Ensalada Fresca, ahí, por favor repitan después de mí. Ensalada Fresca, lechuga, zanahoria, tomate, cebolla, sal y pimienta, sal y pimienta. Gotitas de limón, gotitas de limón, para mi paladar, para mi corazón. Repitan después de mí, otra vez. Ensalada Fresca, lechuga, zanahoria, tomate, cebolla, sal y pimienta. Gotitas de limón, gotitas de limón, para mi paladar, para mi corazón. Sí, para mi corazón. Muy bien. Súper, gracias chicos. Ahora, vamos a leer las palabras de ayer. Vamos a practicar algunas sílabas. Y les voy a dar tres palabras nuevas para leer durante el fin de semana. Ok, aquí está la pizarra. Vi otra vez Mayra, yo te escuché leyendo las palabras. Y amigos, eso les va a ayudar mucho cuando regresen para Kinder 2 y ya tienen muchas sílabas y palabras que pueden leer. leer, van a leer libros muy rápido y saben que cuando pueden leer libros pueden aprender independiente. Ok, a empezar. La primera palabra tiene uno, dos, tres sílabas. A, la A de avión. A, R con la E. Re, A, re, N, N de nido con la A. Na, A, re, na. Arena, arena. ¿Y qué es arena? Arena es lo que hay en la playa. También hay arena en nuestra mesa de arena en el salón. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Arena. Toda la arena de la playa. Dame un rato. Voy a buscar los sonidos para ayudar. Ok, entonces ahí está la playa. La arena, la arena en la playa. Muy bien. La primera palabra. Vamos a avanzar a la segunda palabra. Tenemos P de pez con la E de estrella. P con la E. P, S de sombrero con la A de avión. Este con la A de avión. S, A, S, P, S, P, S, P, S, P, S, D. D, 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 D Pesada. Así digo yo de ayunas porque no deja de crecer. Casi no la puedo cargar ya. Es muy pesada. ¿Quién tiene una hermanita que se ve chiquita pero es pesada? ¿Qué más puede ser pesada? La casa es pesada. La roca es pesada. La vaca es pesada. Pesa mucho. Muy bien. La otra. Si tienes mucha rena también es pesada. La última palabra solo tiene dos sílabas y tres letras. De. De teto. Con la i de imán. Di. Di. Y a de avión nomás. Di ya. Di ya. Di ya. Hoy día. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Mañana es otro día. Súper. Ok. Letras para practicar. Vamos a seguir haciendo tres el día. Ok. Hoy vamos a empezar con la C de Conejo. C de Conejo es especial porque C de Conejo tiene dos sonidos diferentes. ¿Seguro? C de Conejo. C de Conejo tiene C fuerte como C, 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 C. Pero también las tiene ese tío que es suave. Les voy a enseñar. Con la E y con la I. C es suave. Suena S. Así. K, C, ay déjame escribirlo. K, C, C, K, C. Con la E y con la I se es suave. Se, si, como cebolla, ceillo, encima. Ok, K, C, 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 C. Otra letra. La Y se llama Y de Jojo. Yo, 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 yo. La Y de Jojo suena y, yo, yo. Y se ve de menúcula. Ya, ye, ye, yo, yo. Ya, ye, ye, yo, yo. Y esto con la Y también hacemos dos palabras. Ya es una palabra hasta ya. Y yo, yo, pero para yo vamos a usar la Y mayúscula. Yo. Muy bien. Y la última letra para practicar hoy. K de koala. Koala, koala, k, k, k. La K de koala suena k, k, k. Es igual que K se de conejo, pero no cambia. Es ka, ke, ki, ko, ku. 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 Muy bien. Ka de koala. Super. Ya practicaron tres letras nuevas para el día de hoy. Ahora les voy a dar tres palabras para leer hoy. La primera tiene dos sílabas. tres sílabas. La segunda palabra tiene tres sílabas. y la última palabra también tiene tres sílabas. Ok, ahí están. Uno, dos, tres palabras para leer este fin de semana. A chequear que los vean bien. Super. Suerte, amigos. Les extraño. Siguen trabajando fuertes.